Ese sobradito es para tu perrito, el santo le va a caer para tu perrito, para tu perrito chiquitito y los dólares. Gracias, Quique de Salvador. Y ahí está, desde Virginia, Ernesto Poma. Ahí está Kelly. Azorza. O Espinosa, Kelly Espinosa, la gente que viene también desde Virginia, con su canasta, con frutas de primera calidad y los dólares para los recién cazaditos. Vamos Kelly, vamos a ir a Espinosa. Vamos Ernesto Poma. Ay, ay, ay. Así pues, ¿quién no quiere casarse por mi santa madre? Orquesta, planta, comida, regalos, qué bárbaro, por Dios. El próximo año, igualito. Otra vez se va a casar, ya me gustó a Roberto, pero va a ser matrimonio religioso, por si acaso. Ok, vamos familia Poma. Vamos familia Espinosa. Vamos Ernesto, vamos Kelly. La música, quiero poder. La música, la música, chigue, chigue. La música, chigue, chigue. La música, chigue. La música, chigue. La música, ch operated. Ahí está el partido de Kelly Ahí está el resto Y te dice Lita Camargo Ahí está Lita Camargo Ahí está la familia del 3 de diciembre Oh, la familia Camargo Hoy presente Oh, valor de conocer Esa linda familia Camargo Esa tierra querida del 3 de diciembre La familia del 4 de diciembre Dios, 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 Dios mía Agarra, agarra 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 tu regalo Y agarra tu plaza Hay el nombre y sus cervezas Vamos, qué mal Vamos, por Dios Ahí está Lita Camargo Gracias, Lita Camargo Hoy está vivo la familia Cabello Desde la tierra querida de Seattle Ahí está la familia Cabello Grandes empresarios En la tierra progresista de Seattle de Pasco Hoy triunfamos en los Estados Unidos Al lado de la familia Cabello Gracias, gracias Lita Ahí está la Juanito Con 1 dólares Ahí están los amigas Ahí está don Osvaldo de Ico, la señora, los amigos, la familia de Ico, 10 cajas de cerveza, gracias familia, Osvaldo de Ico, 20 cajas de cerveza, 20 cajas de cerveza, familia de Ico, familia Osvaldo de Ico, gracias. Ahí viene un container de cerveza, ahí está Godi, otra vez Godi, porque es una cerveza, ¿qué será? Dos carneros, o dos puerquitos, o será una caja de puros dólares, ¿qué será señoras y señores? ¿Qué cosa será? Que lo abra Godi, ábrilo, ábrilo, ábrilo por favor, y señores y señores, ahí están dos carneros, dos carneros, ya tenemos carnero al palo mañana. Ahí están dos carneros, ya tenemos carneros, ahí están dos carneros, ahí están dos carneros, que van a quedar con Roberto. No se queda con Ticuno, se va a la noche. ¡Aghá, hapá, 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 hapáh. ¡Obi, Obi, Obi! ¡Obi, Obi, 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 Echemoso! ¡Echemoso, Obi! ¡Juega Obi! ¡Te vas a el Obi! ¡Qué corte! Señoras y señores, la familia Guevara o Suárez Una semana de vacaciones en la Florida Ahí está la familia Guevara o González Atención Roberto, atención Eli La familia Guevara o Suárez o González Que Guevara un viaje a la Florida Con todos los gastos pagados Una luna de miel completita Ahí está la familia Guevara Alfredo, Nancy, Gonzalo y Gonzalo Ahí, un viaje a la Florida Con todos los gastos pagados Vamos a alevarianos en la casa Ay, ay, ay Ahí están la familia Vilcaboba Ahí están todos los chiquitos Vilcaboba Ahí están los chiquitos de Vigilia Nueva revelación Corazón Juanca Con la familia De México, México, México La familia Vilcaboba Mexicana Gracias familia Y ahí está la mexicana Ahí está la familia mexicana Saludos para México Saludos para México Saludos para México Gracias familia Saludos para México Ahí está la familia Ahí está con el sonco extra La familia de Cerro Toda la familia de Rosano Y la familia de Cicure Ahí está la familia Orihuela Benito, Orihuela Gils, Orlando, Orihuela Bueno, Orlando Que bárbaro, por Dios Señoras y señores Que bárbaro Cuánto cariño Cuánto regalo Ahí, ahí Eso sí, eso sí Cuidado con el toro Ok, muchas gracias A nombre de Roberto Y Eli Muchas gracias Y bueno Queremos también agradecer A don Ángel Tiza Elba Fabián Por el regalo De la limosina Muchas gracias ¿Dónde está Angelito? Ahí está Angelito Gracias por la limosina A nombre de Roberto A nombre de Eli Gracias Elba ¿Dónde está Elbita? Ahí está Elbita Muchas gracias A nombre de los novios Bueno, ahora ya no son novios Ahora son esposos Le digo que te agradecen también Por la limosina Que hoy Has brindado En esta fiesta matrimonial Señoras y señores Damas y caballeros Es así como hemos llegado A la parte final De lo que es La Palpa Ahora Vamos a hacer un pequeño descanso Y luego venimos Con el cumplimiento A los padrinos Vamos a agradecerle A los padrinos También con mucho cariño Con mucho precio De parte de los novios De parte de Roberto Y Eli Y todos los familiares Así que se preparan Todos los familiares De parte de Eli Y de parte de Roberto Se preparan por favor Vamos a ingresar Luego de un relax musical Vamos a retornar Con el cumplimiento A los padrinos Estás en la mezcla Con Jay Lima Jay Lima Ok, gracias Jay Lima Feliz Que conmigo